Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que el 90 y el 50 terminan en 0, podemos eliminar un 0 con un 0 así del final. Y queda 9 sobre 5. Ahora sí, ¿ellos ambos se podrán dividir exacto entre 2? No. Es más, el 9 entre el único número que se puede dividir abajo es entre 3 nada más, solo entre 3. Pero justo como el 5 no se puede entre ese número, ahí termina. O sea, no hay ningún número de abajo que los divida al mismo tiempo. Respuesta, 9 quintos.